Hoy me emborracho y mañana no trabajo Hoy me emborracho y mañana no trabajo Yo mañana me emborracho y mañana no trabajo Y mañana no trabajo Me emborracho pa' la EPS Me incapacito y trabajo el martes Y yo mañana me emborracho pa' la EPS Me incapacito y trabajo el martes Y que se caiga lo que está flojo Lo que está flojo que se caiga Que se caiga lo que está flojo Lo que está flojo que se caiga Lo que se caiga lo que está flojo Lo que está flojo que se caiga lo que está mojado Lo que está flojo te saca lo que está mojado Yo mañana me enmadrugo pa' la EPS, me encapacito y trabajo el martes y yo mañana me enmadrugo pa' la EPS, me encapacito y trabajo el martes. Y que se caiga lo que está flojo, lo que está flojo que se caiga, que se caiga lo que está flojo, lo que está flojo que se caiga. Dale pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro, Dios mío santo que rico es esto. Dale pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro, Dios mío santo que rico es esto. Sírvalo, sírvalo, que eso ya está pago Sírvalo, sírvalo, arranquemos pa'l carajo Y que se caiga lo que está flojo Lo que está flojo que se caiga Que se caiga lo que está flojo Lo que está flojo que se caiga Hoy me emborracho y mañana no trabajo ¡Ey! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Llejo papá! Oye la gente pesada El DJ, DJ Alex Este es el hijo de Doña Margot ¡Bra! John Klinger La máquina musical Lo que pa'l perro no se lo come el gato Aunque el perro esté amarrado ¡Bra!